Es una militante de toda la vida del movimiento nacional peronista, hoy es la jefa del movimiento nacional peronista, circunstancialmente deja la presidencia de la nación como suele suceder en cualquiera de los hombres y las mujeres que han formado parte de los gobiernos argentinos, sostener que no se va a ir y seguir sosteniendo que va a seguir militando de la mejor manera que pueda para colaborar con lo que siempre ha sido el desvero del movimiento nacional peronista, los pobres, los vulnerables, los viejos, los pibes, las mujeres embarazadas, el estudio, la investigación, todo lo que nos ha preocupado, las jubilaciones, todo lo que han sido nuestros desvelos, tratar de bregar y defender lo conquistado, ser custodio de lo conquistado, es una tarea que tenemos por obligación todos los que estamos al frente de una propuesta política dentro del movimiento nacional peronista y que haya una propuesta más y nada menos que la jefa del movimiento nacional, ratifica que va a seguir participando y colaborando desde su visión con todo aquello que significa defender los intereses de los trabajadores.